Las posadas traen consigo infinidad de aromas, canciones y sabores, pero lo mejor de ellas son las piñatas, que con sus formas distintas y colores diversos, regocijan nuestros sentidos y nos invitan a cantar. Llegaron las piñatas y queremos que nos acompañe cantando a un poco y aplaudiendo. ¡Gracias! 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 Gracias.